Este viernes 15 de junio se presentará la Banda de Música de la Cuarta Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, bajo la dirección del maestro Carlos Mauro Martínez Salinas, con motivo de la celebración por el 170 aniversario de Nuevo Laredo. El concierto se llevará a cabo en las instalaciones del Teatro Principal del Centro Cultural, en punto de las 6 de la tarde, en donde neolaredenses podrán disfrutar gratuitamente de las diferentes melodías entonadas como Los Tres Héroes, Viva México, Popurrí de Juan Gabriel, Cabalgata Real, TV Cartoons, Popurrí de Pedro Infante, Cumbia Cienaguera, Mambo, entre otras. Las 18 horas en el Teatro Principal del Centro Cultural vamos a tener un concierto de la Banda de Música de la Cuarta Región Militar, vienen de Monterrey a participar en el 170 aniversario para que la disfruten, no la adheren se soy aquí a la banda. No, nada más, sería la única percepción que tendríamos dentro del marco de los 130 años de Nuevo Laredo.